Con el material a medias, ya batería y bajo y unas guitarras de referencia, decidimos llamarlo a Dizzy. Ya habíamos grabado Carancho, habíamos grabado El Diablo Versus Dios. Dizzy le aportó todo lo suyo, que ya no es poco, viste, porque cada nota que mete no es así nomás, son notas caras. Walter está tocando mucho, entonces está mucho más fino y en cuanto a lo que aportaría a la banda es también su manera de tocar, que es bien distinta también. Yo calculo que sí, pero sin querer, porque escuché muchísimos folclores de chico, como casi todos los argentinos que tienen, bueno, yo el primer instrumento que empecé a tocar es el charango, con eso entré a las cuerdas. Siempre que tengo una guitarra toco folclore en general, sí, sí, sí. Ah, el rock, me olvidé. Y el rock fue porque me junté con unos peludos y porque también había escuchado Riff en primer año, que ya estaba el barro, me acuerdo que vino un compañero del colegio, que me dijo, fui al barro, loco, él estaba en segundo y yo en primero, papo es lo que va, loco, papo es lo que va, y escuché ruedas de metal y me acuerdo que me fui a un camping con una botellita de vino que en ese momento te pegaba y fue un viaje infernal, con ruedas de metal, me volvía loco. Yo creo que fue porque había un músico en el estudio, papá, que yo siempre andaba dando vueltas por ahí, que se había dejado un bajo bastante tiempo. Y me acuerdo que a ese bajo yo le puse un rinoceronte, una calcomanía acá, y lo empecé como a armar y no lo venía a buscar nunca. Y nada, y ahí me puse a tocar y, por ejemplo, agarraba cintas de otros y me ponía a tocar el bajo ahí. Me gusta más cuando empezamos a estar los tres juntos, que lo compuesto por mí solo y llevado a la banda. Ponerle un tema que salió de los tres fue el primero, que se llama La máquina del tiempo. Eso es lo que me gusta, que ahí se nota bien que fue algo que salió en la sala. Estoy mirando al campo De la tranquera al sol Está esperando el diablo Está esperando Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!